Antes de iniciar con este video te invito a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Primero presiona opciones, luego de eso presiona el botón de todas para que así las notificaciones te vayan llegando a tu dispositivo móvil. Roman Reigns fue el elegido para que sea el luchador que derrota a la bestia en Summerland 2018. Esto ocasionando de que Roman Reigns se convierta en el nuevo campeón universal de la WWE. Actualmente este luchador porta este campeonato, pero muchos han hablado de que Roman Reigns podría merecerse este título. Pero hay otros que ponen algunas ideas de que la WWE pueda decidirse de que Roman Reigns pierde el campeonato lo más antes posible. El día de hoy te voy a hablar sobre algunos luchadores que podrían quitarle el campeonato universal al Samoano Roman Reigns. Vamos a iniciar con las menos posibilidades y entre ellas es Braun Strowman. El luchador que actualmente es el monstruo entre hombres tiene el maletín del dinero del banco y él puede canjearlo en cualquier momento. Los fanáticos piden de que Braun Strowman ya canjee en estos momentos, ya que con el maletín aburre su personaje. Y esto hace fácilmente de que Strowman pueda canjear el maletín con el campeonato universal que tiene Roman Reigns. Pero si estipulan un combate para el evento del cel infernal, puede ser mejor para que Strowman pierda el maletín de una vez por todas. Y más aún, si logra ganar el campeonato universal, sería algo genial para la carrera de Strowman y también los fanáticos favorecerían este resultado. Pero y por otra parte, Roman Reigns que pueda tener su defensa en su primer pague por ver como campeón universal, puede ocasionar de que Strowman no sea el elegido. Y esto ocasionando de que Roman Reigns aún retenga el campeonato universal de la WWE. Entre otros que no es tan considerado es Juancito Cena, o mejor dicho John Cena. Pues este luchador que ya no está activo en la empresa, puede hacer que vuelva a la marca roja y pueda conseguir su último campeonato mundial en la compañía. Recuerden que John Cena actualmente es 16 veces campeón y necesita una vez ser campeón mundial para que pueda superar a Ric Flair. Esto puede ser que Roman Reigns y John Cena se vuelvan a encontrar nuevamente cara a cara para enfrentarse ante el campeonato universal. Ya que el año pasado se enfrentaron mano a mano. Y hay que recordar de que estos dos luchadores se han enfrentado en varias ocasiones. Solamente que en el programa en vivo de la WWE solo fue en No Mercy. Pero hablando en totalidad, este luchador Roman Reigns ha derrotado a John Cena más de 7 veces. Ahora, ver una lucha entre estos dos luchadores puede ser algo genial. Ya que la idea entre Roman Reigns contra John Cena puede ser perfecta para la lucha por el campeonato universal. Uno de los luchadores en el cual muchos han hablado era Kevin Owens. Ya que este luchador estaba anunciado como el campeón universal para el evento de la celia infernal. Pues si ustedes ya saben, esto no sucedió. Roman Reigns es el campeón universal y Kevin Owens tiene todas las de ganar para ser el campeón universal después de la celia infernal. Ya que hay que recordar de que Baron Corbin es el gerente general de Monday Night Raw. Y esto puede favorecer a Kevin Owens de que sea el retador número uno para este campeonato universal. Pero hay que recordar mucho de que Owens y Roman Reigns han tenido grandes luchas. Pero en entre esas luchas, Kevin Owens no pudo ganar a Roman Reigns limpiamente. Esto ocasionando de que Kevin Owens tenga unas pocas posibilidades de que pueda derrotar a Roman Reigns y gane el campeonato universal. Esto dando de por sí de que estos dos luchadores que voy a nombrar puedan derrotar a Roman Reigns en un evento o en un lugar futuro. Pues si, los dos miembros del escudo pueden ser los únicos que puedan derrotar a Roman Reigns en un evento y más serían WrestleMania 35. Durante años se ha especulado que los miembros de The Shield podría enfrentarse en un evento central de WrestleMania y este sería el lugar de WrestleMania 35. Hay que recordar que en el evento de Battleground 2016, Dean Ambrose alzó con la victoria derrotando a los tres miembros. Perdón, a los dos miembros. Esto dejando de que Ambrose se lleve el campeonato de la WWE en ese entonces. Y hay que recordar un tiempo atrás de que Roman Reigns había logrado ganar a sus dos amigos del miembro del escudo en NXT. O perdón, en Florida Championship Wrestling. Esto ocasionando de que el único que no ha logrado ganar en una lucha limpia es Seth Rollins. Esto ocasionando más de que Rollins pueda lograr ganar el campeonato universal a Roman Reigns en WrestleMania 35. Si bien recordamos, Dean Ambrose puede ser el luchador rudo que empiece la rivalidad. Y esto dando el indicio de que estos tres luchadores puedan enfrentarse en el evento central de WrestleMania 35 por el campeonato universal de la empresa. Esto dando también que esta lucha pueda ser la ocasión perfecta de que Seth Rollins se convierta en el campeón universal de la compañía. Dando así el nuevo giro y también los nuevos aires del campeonato universal. Y bueno amigos, este video ha finalizado. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Y activa la campanita de notificaciones para más videos como este. Esto fue Deportes y Luchas. No fumen. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!